Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para el senador Felipe Miquel, para la señora Intendente Alejandra, por el regalo que nos han hecho hoy con estos dos hermosos aire acondicionado que para la institución son más que esperados. Y bueno, sobre esto tenemos una doble alegría, doble sorpresa, porque se han comprometido de traernos dos aires, así que infinitas gracias por todo lo que hacen por la institución. Hace muy poquito vinimos a la escuela, los chicos nos pedían por la ventana, tráiganos aires, tráiganos aires, lo escuchó el senador y bueno, aquí están los aires, con el compromiso de aportar dos aires más para que tanto los docentes como los alumnos puedan tener comodidades. Uno de los lugares donde nosotros siempre creemos que los chicos tienen que estar es en la escuela, aprendiendo, formándose, siendo mejores ciudadanos. Así que infinitas gracias Felipe por esto y por todo lo que haces, por nuestras instituciones de seres, por todo el apoyo a la gestión, para en definitiva tener una mejor calidad de vida de todos los seresinos. Así que nosotros también estamos muy felices por estas adquisiciones y seguimos trabajando por mejorar cada una de nuestras escuelas. Aquí me recibí en el año 81, no estaba todavía este edificio, y tengo mis mejores recuerdos. Así que lo que puedo hacer para cada establecimiento educativo y en especial para este, lo hago con gusto y también consciente lo que significa la educación para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para formarlos de la mejor manera. Así que estos dos aires, como decía Alejandra, cuando nos bajábamos aquella vez que trajimos un fondo de atención de necesidad inmediata para arreglar parte del techo de la escuela, los chicos nos decían traigan aires, traigan aires. Bueno, hoy traemos estos dos, el compromiso que en pocos días más van a tener otros dos, el total de aulas que necesitan los aires son siete, ya tienen cuatro, sabemos que están haciendo beneficios y siempre cuenten con nosotros para seguir apoyando. Y con respecto al tema del fondo de atención de necesidad inmediata, llevamos este año entregado 350 y pico millones de pesos para arreglos y equipamiento de más de 50 establecimientos educativos en el departamento de San Cristóbal, una inversión importante, uno de esos FANI vino para esta escuela, estamos a disposición para seguir gestionando una vez que rindan eso para cualquier otra necesidad. Y también la Intendente Alejandra Dupuy ha priorizado dentro del programa Mil Aulas, dos aulas nuevas para este instituto educativo, así que vamos a acompañar ese proyecto para que esto se haga realidad. Hoy estamos construyendo 10 aulas nuevas en el departamento de San Cristóbal con una inversión de 424 millones de pesos y termino con esto, estuve anteayer para ver la rapidez de los trámites. Antes de ayer en Colonia Rosa, en la escuela 6097, donde habían presentado el 17 de septiembre un pedido de un fondo de atención de necesidad inmediata por 17 millones de pesos para hacer un playón para la escuela. El 21 de octubre, o sea, 34 días después, ya tenían los fondos depositados. O sea, esta es la celeridad que le estamos dando a todos y que le da el Ministro José Goiti, sus secretarias, Carolina Piedra Buena, María Martini, por supuesto, con la decisión del gobernador y vicegobernadora, Maxi Pujaro y Gisela Scaglie. Así que a todos, muchas gracias y adelante.